Tiene que poner... Tiene que poner... Tiene que poner... Tiene que poner... Hay una cancioncilla que le flipa a mi abuela... Y esta va para ver... Lo que pasa es que nunca habíamos dicho esto... De hecho no nos habíamos visto... Nosotras dos antes... Así que... Para todas las reglas del mundo... Para mi mano tumbada... Para mi capricha no me ha... Y para mi cuerpo lucir los mantones... Me he cortado en tiros de cera... La luna que le pida... La luna que le da... Y el paso de fallo no ha dicho más... Tiene que tiene una suerte... Envidia a tu suerte... Me dicen algunas... Y atrás su cojito... Lo tiene enamorado... De tanto sufrir... De tanto sufrir... De tanto sufrir... Y así que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!